Paul Román, director del SECAP Zona 6, anunció que la certificación por competencias laborales al momento entrega resultados positivos, ya que se ha logrado certificar a varias personas que ejercen distintas actividades laborales por mucho tiempo, pero que no han accedido a estudios académicos. Dimos inicio con los comunicadores que se certifiquen, es una certificación ISO, la 17-024, es una certificación internacional que avala que la persona está capacitada para realizar y ejecutar la actividad a la que se está dedicando. Ante este éxito alcanzado, el SECAP ha venido promocionando con más fuerza diferentes carreras, las mismas que han tenido la acogida de los ciudadanos. Agosto se empezaron a promocionar ya distintos perfiles, estamos con el área de construcción, estamos con el área de metal mecánica, soldadura, estamos con el área también de textil y carpintería. Román además informó que con el transcurso del tiempo se irán incorporando diferentes oficios, con el objetivo de que la gente pueda laborar con tranquilidad y a su vez alcanzar una buena remuneración. En el ASUAI han sido 172 personas y han sido prácticamente acreditadas y están abiertas las inscripciones en la página del SECAP, están abiertas las inscripciones para que sigan acreditándose. La meta del SECAP hasta finales de este año es certificar a 25 mil personas en los diferentes perfiles que existen. Además se anunció que las certificaciones al momento son gratuitas y no tiene límite de cupos. Las personas pueden acercarse en cualquier momento, no existe fechas a ver tal perfil hasta tal fecha, tal no. El postulante deberá pasar ciertas pruebas de conocimiento y en el caso de no alcanzar con la calificación necesaria, tiene un plazo de tres meses para volver a intentar, por lo que el funcionario hace una invitación a los ciudadanos a que asistan a certificarse.